¿Cuánto? Incluso en esa parte, Regidor Lupita, de verdad que mi admiración y respeto porque usted nos ha tenido informada y al tanto de cada cuestión. Yo creo que es un medio que hoy en día tenemos tan fácil que realmente darle difusión, de que realmente la gente se siente más cómoda, se siente más segura. Si le estamos informando todos los días, que todos los días salgamos y le digamos cómo están las cosas, a lo mejor a no decirle nada. Yo creo que es una parte y si ya se está realmente, se pensó, ya se hizo realmente, pues yo me quito el sombrero y aplaudo porque sé que aparte usted está muy al pendiente de toda esta cuestión. Segunda. A también hacerles de su conocimiento que inmediatamente se contrataron dos médicos más y dos enfermeras más en el hospital por aquella situación que se fuera a presentar. Estuvieran los médicos y las enfermeras cubiertas porque serían periodos de 24 horas de trabajo para ellos si necesitábamos ese personal y se autorizó. Gracias. ¿Cuántos temas? Tercer y último, como en el teatro. Nada más para comentar, mencionaban ahí lo de cierre de espacios públicos, se hizo desde el principio, nos costó un poquito de trabajo, se manejó también lo de la participación de filtros sanitarios, desde el principio se inició a ponerlos en la central camionera, que era donde llegaba principalmente gente foránea, no fue posible, a pesar de que en su momento se pidieron implementaciones en los estados, no se hicieron en los municipios por no cerrarlos como tal, sin embargo sí se hizo en colindancias con otros estados, en el caso que fue la entrada de su maría allá en Guanajuato y de degollado con el tracán, eso es lo de lo aquí cerca. Y también comentarles, ahorita que mencionaban de promoción económica, les comento, hay 600 registros de personas en los programas estatales ya convocados, y ahorita que mencionaban que a lo mejor hay gente que no tiene a sus empleados inscritos en el IMSS o algún otro requisito, hay apoyos inclusive para, se llaman especie de autoempleo, en los cuales se les dan 5 mil pesos mensuales, todavía está abierto el programa para los establecimientos que se quieran registrar, entonces se ha estado trabajando bastante en lo que es esta pandemia, se ha trabajado en buscar el beneficio para la ciudadanía, ha habido constantes reuniones y trabajo aquí en el ayuntamiento, no hemos dejado de venir prácticamente ningún día, hemos estado aquí, Lupita también y con el tema de salud, todo el tiempo ha estado al pendiente, decidió llegar también al ayuntamiento, estamos totalmente trabajando, la secretaria ha tenido abierta la oficina, hemos estado en constantes labores, entonces sí que sepan que estos puntos que plantearon, prácticamente se establecieron desde el inicio por la preocupación de la pandemia, y ojalá, primeramente Dios, salgamos de aquí al 17 de mayo como un municipio limpio, si logramos hacer eso, se podrá reactivar la economía de manera paulatina, y tratar de llegar a una normalidad en el municipio, porque ya los ciudadanos están desesperados por trabajar o por abrir, entonces la intención es, con estas medidas lograr que Aranda salga como municipio limpio, por ahí ha habido varios rumores o cosas de situaciones, créanme que el municipio en ningún momento ni ha pretendido ni lo haría, en ocultar información, porque en el momento en que sabemos que hubiera un contagio aquí en el municipio, pues la situación de salud y la situación de los establecidos negocios inmediatamente cambiaría, ¿verdad? Es cuanto. Adelante. Yo nada más quisiera saber si ustedes tienen ahorita la idea, o el conocimiento, si nosotros ahorita en unos 15 días más, por ejemplo, salimos con saldo blanco, más o menos, ¿cómo pudiéramos ir ya reactivando o abriendo los negocios? Porque es una pregunta que me han hecho mucho. El gobernador no los va a estar diciendo, así como se estuvieron cerrando, así vamos a ir abriendo prácticamente. Probablemente unos 15 días más, ¿verdad? A partir del 17 de mayo. Entonces, ¿el lunes próximo? Bueno, lo que pasa es que tenemos este puente. Si no hubiera ido a este puente, a lo mejor lo hubiéramos abierto antes, pero sigue este puente que puede salir o venir gente de fuera. Entonces, tenemos que volvernos a guardar esos otros 15 días. De todas maneras, por lo que a mí me preguntan, tendríamos que esperarnos y seguirnos cuidando estos 15 días, ¿verdad? Para ver cómo podemos reabrir otra vez. Claro, y si abrimos va a ser con las medidas como estamos ahorita, porque a lo mejor vamos a seguir viviendo con este... Con estos cuidados, ¿sí? Exactamente. Aunque se abran los negocios, pero igual con todas las medidas sanitarias que tenemos. Gracias. Simón, ¿y querías decir algo? No. ¿Ya no? No, sí, no. No, no. Ok. Ok. Se aprueba con los comentarios y modificaciones por los elegidores. Socorro Miguel, Carolina y Alejandro. Y de Siderio. Bueno, instruye a la licenciada Jorge Iván Llano para que someta a votación se autorice esta iniciativa con los términos expuestos y con los comentarios y los comentarios y modificaciones propuestas por el regidor Socorro Alejandro de Jesús, Miguel Vázquez, Miguel Vázquez, la señora Lupita Samoano y la regidora Evelia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Le informo al presidente que son catorce votos a favor, cero en contra y cero absenciales. En el punto número 5, se hizo la idea de la orden del día que contiene análisis y discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para la creación económica de Arandas COVID-19. Quienes estén por la licenciada Jorge Iván Llano para que dé lectura a la iniciativa. Por instrucciones de la presidenta municipal, a continuación procedo a la lectura de la iniciativa de mención. Respetables municipios integrantes del Honorable Ayuntamiento de Arandas Jalisco presenten en el ejercicio de las facultades que me confiere a los artículos 41, fracción segunda, artículo 50, fracción primera y cuarta de la Ley del Gobierno de Administración Pública Municipal en el Estado de Jalisco en relación con los artículos 82, fracción segunda, el reglamento del 8 de Ayuntamiento de Arandas Jalisco, someto a su amable y distinguida consideración el punto de acuerdo reactivación económica de Arandas COVID-19 con la firme intención de sumarme a las iniciativas presentadas por mis compañeros recibidores que se derivan de este tema y con los siguientes puntos a considerar. Exposición de motivos se abran, sesión de forma permanente para ser convocados de manera inmediata en el momento que sea para atender las contingencias que se presenten ante la pandemia, que se vive actualmente. Dos, al mismo tiempo de suspender el pago de impuestos municipales en recargos durante los meses que perdure esta situación sanitaria, también se aplique un descuento real y efectivo a partir del término de la última fase hasta el mes de diciembre para lograr la recuperación económica de las familias zarandenses. Tres, cualquier pago que se requiera a través de las oficinas recaudadoras del H Ayuntamiento sea aplicable a un máximo del 50% de descuento o incluso evitar su cobro como actas de nacimiento de funciones, cartas de residencia de policía, estacionamientos, nuevas licencias, etc. Cuarto, invitar a todos aquellos ciudadanos que tienen sus cuentas demasiado atrasadas a cubrir para que el Ayuntamiento a través de estas recaudaciones ayude a la población afectada y aproveche ponerse al corriente saliendo beneficiados. Cinco, si vamos a crear un cerco sanitario en los cuatro puntos cardinales de acceso a la ciudad, podemos empezar a dar circulación a la economía interna, dando la oportunidad de que nuestra población económica activa pueda tener acceso a ingreso a través de sus actividades comerciales que les da sustento de sus familias otorgando la facilidad de abrir al menos medio día. Esta medida aplicable a los establecimientos no esenciales que en punto interesante sí se vulneren, esenciales para las personas que allí se mantienen, tomando en consideración que deben estrictamente tener los elementos personales y públicos para evitar sean sancionados con cierre de local, no multados ni clausurados, solamente cerrar hasta que la situación sanitaria nos dé la libertad de acción total. Para eso tendremos precisamente ese cerco o revisión permanente en los puntos antes mencionados. Tenemos y podemos aplicar medidas a nuestro beneficio, tal y como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, que determina que cada estado para su mejor organización se apoyará en el municipio libre y que en su fracción segunda desarrolla la autonomía para resolver los problemas proletarios que ocurran durante la administración en curso. Seis. Un llamado a la Secretaría de Educación Jalisco, Comisión Permanente de Educación de este Ayuntamiento, Maestra María Carolina Aguirre del Mar, al Director de Educación, Delegación Derser, Región Alto Sur y responsable de la misma. En este municipio he visto que el periodo de reinauguración del calendario escolar se ha seguido postergando. Esto tendrá consecuencias graves en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos a todos los niveles. En ese sentido, hago un atento exhorto a que no cometamos el error de hacer que los estudiantes se vean en la necesidad de repetir el ciclo escolar, cuatrimestre o semestre, y en tanto sean evaluados de manera responsable por los titulares de las materias correspondientes desde el nivel básico hasta el nivel superior. Hablar de un retroceso educativo a nivel nacional, estatal o local, representa un alto grado de diserción y un atraso inimaginable. Acudo a la buena voluntad de todas las autoridades educativas a tomar las medidas correspondientes y seguir con el progreso que debe tener nuestra niñez y juventud. Siete, a través de este medio debo reconocer y resaltar las acciones vitales del personal médico del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús Protección Civil Cruz Ambar y bomberos por su destacada labor en el cuidado de nuestros ciudadanos. Asimismo, a todo lo personal administrativo de vigilancia y limpieza, les hago llegar mis felicitaciones desde este lugar. Por lo anteriormente expuesto y fundado y motivado, me permito poner a la consideración de este pleno para su análisis, discusión y aprobación el siguiente punto de acuerdo único. Se apruebe el siguiente punto de acuerdo a reactivación económica Arandas COVID-19 y se giren las instrucciones correspondientes a quienes sean los responsables de nuestra seguridad. Le asigna la presente iniciativa la regidora María de Jesús Calindo García. ¿Es cuánto, Presidenta? ¿Algún comentario? Bien, solo reconocer la iniciativa regidora que tiene que ver con la contingencia que estamos viviendo, una prioridad. Y en cuanto al punto 6, que dice que hagan un acento exhorto de parte del municipio para que se reintegren a clase de los alumnos, antes que nada, reconocer a los maestros que desde casa, en compañía con los padres de familia, están haciendo todo lo necesario, dando todo su tiempo, incluso más de sus horarios laborales, para que los niños no tengan un retroceso educativo. Eso es algo admirable de reconocerse. Y se también menciona que nosotros como municipio no podríamos pedir que se reencontraran a clases, pero si todo sigue como hasta ahora, ya se anunció que el primero de junio, o incluso podría ser antes, los niños regresarán a clases para no perder el ciclo escolar y que puedan cerrar con evaluaciones como normalmente se hace. Incluso se habló de que se recorra algunos días el ciclo antes de cerrar. Entonces yo creo que si todo sigue como hasta ahora, seguimos cuidándonos, y sigue la contingencia como hasta ahora, que vamos saliendo de ella, podremos reincontorarnos y no hará falta hacer algo extra para este asunto. Es cuanto. Yo también creo que volvemos al mismo punto de que varios de estas cosas ya están. Creo que votarlo de nuevo sería, inclusive, por ejemplo, aquí dice que se abre acción permanente, no dice de quién, en el primer punto. En el segundo dice suspender el pago. Creo que esto se refiere exactamente al mismo plan que ya estamos adheridos. Sí, suspender de, no, suspender de pago de impuestos municipales y sin recargos es el mismo plan emergente de protección al empleo, ingreso a las personas que incluso ya nos adherimos y aprobamos. Lo de los descuentos, creo que inclusive yo ahorita en recargo ya se acaba de utilizar un porcentaje, no del 50, sino del 75 y adriéndonos al del Estado. El de los ciudadanos, bueno, sería cada dependencia que invite a los cobros. Los actos sanitarios también ya están, ya se han sido aplicados. Entonces yo tenía nada más duda en cuestiones de la educación, ya lo acaba de aclarar la región. Entonces, otro punto que maneja lo de las actas, les comento, el 24, hoy me lo notificaron el día de ayer, el 24 de abril, el gobernador del Estado emitió un decreto que es el número 27905, en el cual ordena, o yo creo que nos vamos a abrir a él, condonar hasta el 100% de pagos de actas de nacimiento, actas de matrimonio, animaciones, reanimaciones, cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones y demás, cuando se trata de casos de COVID. Entonces, ya son cosas que ya están contempladas, entonces yo considero que votarlo sería como que ilógico. Yo diría que fuera una adición a lo que ya se votó, porque si bien es cierto, si bien es cierto, pues son iniciativas que se presentan en cada momento, con cada regidor y que desafortunadamente o en el acomodo, la de ella ya en la última, ya me sería nada más complementario que se tome de ahí lo que se pueda rescatar para complementar mejor la iniciativa que se ha ido formando en conjunto de todas las acciones. Entonces yo creo que más allá de esa charla o de esa charla, yo creo que hay que aprobarlo. Aprobar para complementar o ya aprobado, porque hay algunas cosas que son repetitivas, eso ya no, nomás complementar algunas cosas que le faltan a la iniciativa que se ha ido haciendo general. Yo concuerdo con eso, creo que debe de seguir el curso la sesión, porque si no queríamos a lo mismo la iniciativa que presentó la presidenta Anabel en cuanto a los puntos que se estaban tocando sobre los cercos sanitarios, apoyos y cuestiones así, con las que presentó la fracción del PAN, y yo creo que sucedería prácticamente, o sea, desechar esta yo creo que no es lo correcto, creo que se tiene que votar y creo que concuerdo con mi compañero Mar, aunado a lo que tenga diferente a la presentada anteriormente, pues se sume lo que pueda utilizar, aportar a esta iniciativa. ¿Es cuánto? Pues yo digo también lo mismo, que si es importante, de que si se vote a favor, ¿por qué? Porque la ciudadanía tiene que enterarse de que nosotros estamos apoyando, que no estamos aquí sentados, sino que estamos trabajando, y por ello se estamos comiendo, porque también ellos nos pagan a nosotros. Es cuánto. Entonces, que se vote, pero que se excluya lo que ya se está aplicando de la iniciativa. ¿Están de acuerdo? Bueno, nada más, son varios los puntos tocados, este diferente de las otras iniciativas manifiesta un descuento del 50%, pero aquí no se aclara que sea de recargos o de multas o evitar multas. Entonces, ya nos aclaró el síndico que los actos de defunción, nacimiento, actos de residencia, policías, pero la otra parte, estacionamientos y nuevas licencias, yo creo que ahí no podría entrar el tema del 50% de descuento, nada más para que quede claro. Entonces, ¿cuánto? Instruyo a la licenciada Georgina Villarreal para que someta votación se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos y se complementa a las demás iniciativas, como lo comentaron el regidor Omar y el síndico Miguel. Por instrucciones de la presidencia municipal, someto a votación, se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos y como complemento de las presentadas anteriormente con las modificaciones propuestas por el regidor Omar. ¿Pero por qué no se puede el 50% si realmente estamos viendo la situación en la que estamos? Entonces está perfecto el 75% y más que nada yo estoy preocupada porque muchos ciudadanos se están acercando, tienen sus negocios cerrados, ya se la pasan hasta llorando porque no hayan la puerta. Nosotros como regidores, bueno, mi punto de vista ya me salió un poco del tema, pero si se va a abrir el 17 de mayo, ¿por qué no abrir, dejarlos abrir y decirle las medidas que deben de tomar? Porque realmente no está fácil la situación. Debemos de analizar eso también. Ustedes con el respeto que se merece, señora presidenta, que platique con el gobernador, porque usted es la que representa aquí Arandas, usted es la presidenta y usted tiene que ver por su gente y nosotros también como regidores. Claro que sí, estamos viendo esos temas, nada más que ahorita, hoy es puente, lo vuelvo a reiterar. A partir de este puente va a venir gente, va a salir gente y tenemos que volvemos a guardar los 15 días que nos están pidiendo. Porque si sea así como se está hablando, que sean 15 días, que no van a empezar que otros 15 días más, que otro mes más, si se va uno a los lugares más pobres, realmente es una realidad triste que estamos viviendo, que hay gente que no tiene ni para un kilo de tortillas y hay que apoyar en lo que podamos. Y yo estoy para apoyar al ciudadano. Adelante, Juan Pablo. Y nada más, antes de votarla, entonces abonar un poquito, a ver si pudiéramos meter, que giráramos un oficio como ayuntamiento a las instituciones bancarias. Es un gran problema que en Arandas cerraron unas instituciones y ya es algo que ya está pegándole a la gente. Entonces, a lo mejor en esta iniciativa, de manera urgente, que pongamos nosotros que se giren oficios directamente al ayuntamiento a las instituciones bancarias para que regularicen su sistema. Porque más que apoyar al cerrar una sucursal aquí en el centro, los de Bancomer, nos afectaron y están juntando a todos en general a Arteaga. Igual va al norte y, si no me equivoco, Banamé se abre un lunes o martes o dos días a la semana. No es justo para los cuentavientes, para la gente que requiere, y más ahorita que viene una crisis fuerte. Entonces, es nada más lo que podríamos por ahí abonar. Es cuanto. Bueno, nada más, continuando con lo que mencionaba, inclusive ahorita de Siderio, los descuentos que se están estableciendo y que acabamos de aprobar hace un momento fue del 75% en recargos. Lo que aprobamos también del plan emergente, inclusive antes de aprobar ya lo estaban aplicando desde el mes de abril y mayo, son, inclusive, no se están cobrando los derechos de piso, si le dieron ahí, no están cobrando los derechos de piso de los personas de comercio ambulante, no se están cobrando o se están suspendiendo el cobro de lo que serían también los locatarios del mercado. Se está estableciendo ahí la extensión, inclusive del no cobro de recargos, de las licencias municipales, hasta el mes de junio, con la modificación que hizo el intermedio de Siderio. Es parte de lo que se está estableciendo aquí. Y el porcentaje que cobraba, que establecieron el cobro, ya está establecido en un decreto de que no se van a cobrar esas actas a las personas que tengan o que sea por motivo de una infección de COVID. Y ahorita, en cuanto al tema de que se reablan los negocios, de verdad, regidora, yo creo que todos lo quisiéramos. O sea, no es algo de que dijera, ¿sabes qué es decisión de una sola persona? Nada más, es por cuestiones de salud. El cabildo en realidad está sometiéndose a lo que es el acuerdo del gobernador por cuestiones de salud. Y yo creo que debemos de contemplar que cuando ponemos en una balanza la salud o la situación económica, todos estaríamos de acuerdo que preferimos tener salud. Esperemos que esta contingencia salga rápido y que se reablan los negocios como municipio limpio a la brevedad posible y no pase de ese acuerdo del 17 de mayo. Yo me abro con la compañera. Realmente lo que ella también quiere decir es que los descuentos no nos van a ser en las actas de defunción de las personas que tienen la enfermedad de COVID, sino como estamos viendo que ahorita la persona no está entrando ingresos a ninguna familia, a lo mejor hay muertes por otro caso. Entonces que se les apoye en ese momento a los trámites, ¿verdad? Sí, porque como tú explicaste es que hay más a los que tenían COVID. O sea, si aquí nadie muere de COVID, pero muere algún familiar, realmente toda la gente está afectada. Entonces, en su bolsillo se está bajando todo. Entonces que ustedes, en lo más que puedan, ya sean las caderas, licencias de manejar, de manejar, todo lo que sea que se tramite en el caso del Estado y nosotros hoy no podemos hacer nada. Pero siempre, aquí está la licenciada, que siempre se les ha ayudado y cuando no tienen para pagar, no se les cobró un peso. Ah, sí, porque no se trata en, ¿cómo se llama? Lo que está en COVID, sino también en general a las demás personas, ¿verdad? Sí, adelante. Gracias. Por instrucciones de la Presidente Municipal, su muerto a votación, si aprueba la presente iniciativa como complemento de las anteriores, con las modificaciones expuestas por el regidor Omar Hernández, para antes. Yo sé, tú Miguel, que estás comentando sobre que los negocios no es de que se tengan que abrir ahorita porque no se puede por lo del COVID-19, pero realmente hay que tomar conciencia, a nosotros se nos hace fácil decir cierren los negocios si realmente vemos que la gente no está conforme. Otra de las cosas, la gente está en descontento, ¿por qué? Porque unos negocios están abiertos y otros no. Entonces, todos conudos o todos rabones porque realmente hay gente y me incluyo yo como ciudadana, ahorita no como regidora, tengo un negocio pequeño y pago ocho mil pesos cada mes y yo sé entender lo que es una necesidad. Entonces, yo de favor les pido, regidores, que tomemos conciencia y que pronto ya dejemos que trabajemos la gente. Si no le doy, pues no hay que quitarlo. Es cuarto. Bueno, yo los invito a que todos nosotros nos apoyemos a esas personas que no podemos y hay que donar nuestro sueldo. ¿Les parece? O sea, no es nada más porque a mí me place y de decir lo voy a cerrar y no lo voy a ir. Hay una pandemia y en la cual tenemos que acatar órdenes desde el gobierno. No es nada más porque a Navello o porque a los regidores se nos complace. No es nada más para aclarar. No es decisión mía porque luego raro pensar la ciudadanía que yo soy el que decidí que cerraran. vienen por un acuerdo de gobierno-estado. Yo estoy de acuerdo. Ojalá puedan reactivar. La gente está desesperada como se los he dicho. Todos ya quieren trabajar. Hay gente que vive al día y necesita trabajar. entonces esperemos volvemos a lo mismo esperemos que la reactivación sea lo más pronto posible. Si me permiso para que la gente que no está bien pueda entender. ¿Se me permite entender? Todo lo que implica descuentos y condenaciones de pagos requiere sea materia de modificación de la ley de ingresos del 2020 y se requiere que se apruebe el Congreso. No se puede ser aprobado por solo por el cabildo. Eso la gente lo tiene que entender. Se tiene que se aprobó la ley de ingresos del 2020 se aprobó en el Congreso y se tiene que modificar o solamente que sea por decreto del gobernador y que se pegue a los municipios. Por eso lo que se está haciendo ahorita la propuesta de la Presidenta del 75% ya lo aprobó ya lo aprobó el Congreso. Por eso se está pudiendo hacer esos descuentos es para que lo entienda la ciudadanía y también quienes desconozcan de este tema. Es decir se está aprobando en el municipio porque ya hay una aprobación probablemente en el Congreso donde le va a permitir a la Presidenta Municipal hacer hasta el 75% de descuento en los recargos. Si no, no pudiera hacer ni un peso de descuento si no estuviera aprobado por el Congreso. Pues es decir no está en manos ni de la Presidenta ni del Ayuntamiento hacer descuentos que no estén previstos y aprobados por el Congreso o por un decreto de los gobernadores. o sea para que se puedan entender pues que el Estado es cuanto. Yo le entiendo lo que es la señora Presidenta pero realmente yo sé que no es interno pero sé como es el filtro de donde está de la línea de alfaro debe de decirle realmente que la gente de aquí de la ANAS está muy preocupada y usted tiene que dar la cara como nosotros también porque la gente no puede estar todo el tiempo cerrada con una venda a los ojos estar en casa donde nadie le da un sustento. Con una despensa la gente no va a comprar pañales no va a pagar renta no va a pagar nada entonces la gente no pide despensas ni el sueldo de los otros pide que los dejemos trabajar de nuevo por instrucciones de la Presidenta Municipal someto a votación se aprueba en esta iniciativa en los términos después pero como complementaria de las anteriores presentadas respecto al tema de COVID con las modificaciones propuestas por el licenciado Omar Hernández el licenciado Miguel Vázquez la regidora Evelia el regidor Juan Pablo Camacho conforme a las instituciones bancarias con los comentarios de la regidora Mónica de la Paz Torres Curiel y el regidor Desiderio Hernández quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano le informo presidente que son 14 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones se aprueba este punto con 14 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones en el punto número 5 y 6 o M del orden del día que contiene análisis discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para que la Presidenta Municipal gire un oficio en un término no mayor 72 horas al Gobernador del Estado para que va y poner en funcionamiento el Hospital Regional de Arandas Jalisco instruyo a la licenciada para que dé lectura a la iniciativa a continuación procedo a la lectura de la iniciativa en mención respetables municipios integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Arandas Jalisco el que suscriba el maestro Alejandro de Jesús Arrea Cortés en mi carácter de regidores del Ayuntamiento Constitucional de Arandas Jalisco de conformidad con los artículos 115 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 73 fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Jalisco 1041 fracción segunda y 50 fracción primera de la Ley del Gobierno del Gobierno de la Administración de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 82 fracción segunda del Reglamento del Ayuntamiento de Arandas Jalisco y remanes relativos aplicables que en derecho correspondan tengo a bien someter a la distinguida consideración de este honor al recorpo y dirigido en pleno la siguiente iniciativa de acuerdo mediante la cual propongo al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Arandas Jalisco girar oficio al Gobernador Constitucional Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez para equipar y poner en funcionamiento el Hospital Regional de Arandas Jalisco a la brevedad posible iniciativa que tiene por objeto que hoy más que nunca contemos con un espacio y servicio hospitalario de calidad así como de primer nivel para los arandas y ciudadanos de la región ya que hoy más que nunca necesitamos hacer frente a la pandemia de COVID-19 por lo cual manifiesto lo siguiente disposición de motivos únicos hoy más que nunca debemos conjuntar esfuerzos los gobiernos y sus gobernantes en sus tres niveles ya que como todos sabemos que el virus COVID-19 se ha expandido a lo largo de todo el globo terráqueo sin distinción sin limitación y mucho menos haciendo diferencia alguna de etnia clase social etcétera pero si afectando más a las personas de una edad avanzada y con problemas de enfermedades crónicas es un problema que hoy por hoy está latente en nuestras ciudades que sí nos ocupa y aparte nos preocupa demasiado ya que es claro que los municipios que estamos alejados de la zona metropolitana no tenemos las herramientas ni medios ni personal abundante y suficiente para realizar frente al mismo es por eso que hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzos los gobiernos sabemos que no existe dinero que alcance pero en cuestión de salud no se debe escatimar ni lo más mínimo aunado a ello que en nuestra cacta magna en su artículo cuarto párrafo cuarto el mismo derecho fundamental se encuentra consagrado para todas y todos en este sentido hoy más que nunca debemos fortalecer el sistema de salud conocemos la buena disposición de nuestro gobernador del estado ingeniero Sergio Faro Ramírez y veremos el compromiso que tiene con este municipio y sus ciudadanos por sus antepasados aunando a ello los trabajos de gestión que se han realizado por quien encadece este ayuntamiento pero es necesario utilizar el proceso y la gestión para que el hospital regional sea mejor lo antes posible ya que no solo beneficia a los garandeses como ya lo dije sino a todos los municipios alegrados aunando la necesidad será de gran ayuda y apoyo en estos momentos tan difíciles para combatir y atender los casos de corrupción sino al señor comandador ingeniero Enrique Faro Ramírez necesitamos nos ayude a ayudar fundamento jurídico la presencia iniciativa de la público y el político conforme a la siguiente consideración de derecho que se pongo a continuación artículo 38 fracción quinta cuarenta y uno fracción segunda cincuenta y demás relativos y aplicables de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco así como los artículos 62 fracción segunda 95 y demás relativos y aplicables del reglamento de Jalisco por respuesta y fundado anteriormente someto a consideración del pleno del año de Jalisco para discusión en su caso aprobación y autorización de los siguientes puntos de acuerdo uno se apruebe solicitar a la ciudad de Isabel Bañuelo Ramírez en su carácter de presidente municipal girar el oficio con el comienzo de un término mayor a las 72 horas a nuestro gobernador constitucional el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez por el fin de equipar el propio funcionamiento en el hospital regional de Jalisco lo antes posible se apunte la presente iniciativa al oficio que en el momento se ha girado por la presidenta a Isabel Bañuelo Ramírez a nuestro gobernador